Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y en nuestro libro Sanía, o Juremos su Gloria a Vivir, tenemos una amiga de la casa, compañera de las Defensoras del Ambiente del Buen Vivir, Perla Erro, ella es activista, cocinera, educadora por la soberanía alimentaria, referente de Slow Food Argentina y trabaja por la educación alimentaria desde Cale Azul. Impulsó la creación de mercados productores agroecológicos y es cofundadora del mercado agroecológico del Oeste y curadora del mercado sustentable de Luján. Muchísimas gracias Perla por acompañarnos hoy en este micro especial de soberanías. Y vamos a hablar con Perla de la soberanía alimentaria. ¿Qué se entiende por soberanía alimentaria? Hola, ¿qué tal María? Hola a todos y a todas. Bueno, soberanía alimentaria es un concepto que acuñó Vía Campesina hace ya más de 30 años, en una cumbre de alimentación en Roma, donde se juntaron personas que tenían que hablar de qué estaba pasando en ese momento con la alimentación. ¿Quiénes eran? Eran productores, pastores, pescadores artesanales, jóvenes, activistas, migrantes, académicos y de alguna manera cambió aquel concepto que hablaba de seguridad alimentaria para soberanía alimentaria. ¿Qué significa de alguna manera? Es un camino, no es medio utópico, no es una cosa que ya está lograda ni que se puede decir tenemos la soberanía alimentaria adentro de este vasito, sino que es un camino a seguir. Es el derecho que tenemos todos los pueblos de decidir cómo vamos a producir, qué alimentos vamos a producir, en qué manera, cómo los vamos a comercializar, cómo los vamos a copiar y también qué alimentos y qué condiciones de trabajo y todo lo que hace a la cuestión, como la cultura, como los patrimonios, tenemos que salvaguardar. Así que es un concepto bastante amplio y a trabajar. ¿Por qué decimos que los agrotóxicos y el modelo de producción agroindustrial son nocivos y generan no solamente daños para el ambiente, sino para la salud humana? ¿Por qué decimos que casi todos nosotros estamos envenenados, estamos comiendo productos que tienen sustancias tóxicas? Bueno, podemos hablar de adentro de la producción alimentaria, hay como dos grandes modelos en disputa. Uno es el modelo del agronegocio que produce estos alimentos, teniendo en cuenta básicamente como cosa primordial las ganancias que van a producir. Y la otra manera es una lucha que llamamos la agroecología, que por primera vez en la Argentina tenemos una dirección de agroecología en este gobierno, eso hay que decirlo, no es menor. Y es un proyecto de cuidar el patrimonio, cuidar los sistemas, cuidar los sistemas naturales, producir los alimentos como históricamente se han producido. No es ni tan antiguo, ni menos antiguo que como hemos comido siempre 10.000 años antes de producción. Y no es dejar atrás toda la modernización que hay, podemos usarla, pero con un criterio, que no sea envenenar. Hay un estudio que se llama Mala Sangre, que dice todo el glifosato, que es uno de los principales agrotóxicos que tenemos en la sangre, que ya se encuentra también en la leche materna. La verdad es que está siendo un desastre, no solo para nuestros cuerpos, para los cuerpos de nuestras comunidades, sino también para las aguas, para el suelo, porque el agrotóxico está en el sistema, está en los territorios. Hemos visto cardúmenes de peces muertos en algunos ríos que tienen que ver con el desagüe de aguas de regado con agrotóxicos. Hay investigaciones sobre el cáncer en niños, en personas que viven en cercanías de los lugares donde se utilizan agrotóxicos. Pero bueno, hay como una resistencia para dejar de utilizar estos productos contaminantes y como si se dijera que es inviable que todo el territorio nacional sea objeto de la agroecología. La agroecología solamente con las técnicas tradicionales o se puede combinar algunas de las ventajas de la industrialización con la sostenibilidad de la vida en los cultivos. Seguramente que sí. Tenemos que, es un camino para construir, para construir colectivamente, para seguir pensando, para dar disputas desde el Estado, desde la academia y desde la multiplicidad de saberes. Hay maneras. Nosotros creemos también que es urgente, que es necesario y que es posible. Hay un avance muy importante que es que el 18 de febrero va a vencer el plazo de prórroga que se le dio a las empresas para que aparezcan los octonos negros que explican cuando hay alimentos ultraprocesados o con excedentes de azúcares o sodio o alguna sustancia que pueda ser nociva. ¿Qué expectativas? Me dio gran emoción ver ayer por primera vez en mi compra de supermercado algún octógono negro, pero ¿qué expectativas hay sobre los cambios que va a significar esta ley de buena alimentación, de alimentación saludable, que no se puedan usar más figuras atractivas en paquetes para niños que son malos para su salud? ¿Eso va a traer algún cambio cultural? ¿Hay buena experiencia en otros países sobre estas prácticas? Sí, hay buenas experiencias en otros países. Cualquier avance que sea a favor de nuestros derechos siempre es bienvenido. Vos lo sabés por toda la militancia que tenés en los amplios derechos que militás. Y es importante, tanto como que en un kiosco los niños puedan hacer una opción, o también productos que no van a poder estar en los kioscos de las escuelas, golosinas que no van a poder estar con la figura favorita de moda de la tele o de algunos líderes deportistas. La verdad que es interesante todo eso. Fue una gran alegría recibir esta ley, ¿no? De alguna manera. Hay que trabajarla, es un camino a trabajar, hay que seguir, hay que seguir impulsándola. Hubo mucho esfuerzo de los lobbies azucareros y de la industria alimentaria para que no saliera y para torcerla, pero en Chile, en Uruguay, ha tenido muy buenos resultados y la nuestra es superadora de esas. Tiene mejores propuestas. Así que sí, la recibimos con alegría y hay que seguir trabajándola y apoyándola. De cualquier manera, cuando vos me decís esta primera compra del súper, de ver estos, bueno, también tenemos a veces este pequeño cambio que hay que hacer, que es apoyar los mercados agroecológicos, hacer la compra en lugares alternativos, apoyar la pequeña producción local, todo eso también va un poco en la línea de estos cambios, ¿no? ¿Qué impacto negativo tienen los alimentos ultraprocesados o el trigo transgénico en la salud humana? ¿Vamos a poder evitarlos? Y bueno, los alimentos ultraprocesados son alimentos, digamos, que se procesan una vez y otra vez, a veces nuevamente, especialmente líneas de lácteos y todo, que tienen un montón de productos que son un exceso. Sí, esta ley pone un poco de coto, de alguna manera. No sé si vamos a poder evitarlos, va a ser una lucha que cada uno va a tener y que vamos a tener colectivamente en estos espacios donde se lucha la soberanía alimentaria. Yo creo que hay muchos avances. Hay unas cátedras libres de soberanía alimentaria en nuestro territorio que arrancaron hace unos años en la Cátedra de Nutrición de la UBA y aquella cátedra formadora donde Miriam Gorban, que siempre te la nombro, fue una de las lideresas que impulsó eso. Tiene más de 50 cátedras en todo el país, federalizadas. Son cátedras libres, con una información súper actualizada. Hay muchos lugares de resistencia, hay muchos huertos urbanos. digamos, se está viendo, y hay muchas pequeñas acciones, espacios conocidos para los militantes y que se están abriendo, donde esta información se comparte y se promueve. Bueno, en principio, entonces, para soberanía alimentaria, reapropiarnos del debate sobre qué comemos y qué calidad tiene lo que comemos, dónde se produce lo que comemos. Ya hacer conciencia sobre esto, reflexionar sobre esto en la casa, en la escuela, en el ámbito a donde vayamos a trabajar o a comprar, ya es un avance. Y sobre todo, bueno, recuperar algunas buenas prácticas en el comer o en el beber de manera saludable. Para esto... El apoyo que nosotros hacemos cuando compramos, podemos hacer un apoyo a una multinacional o hacer un apoyo a una producción local o a pequeñas líneas de producciones, a mercados. Hay muy lindos, grandes mercados agroecológicos acá en Buenos Aires. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, también inculcar todo lo que sea educación en las escuelas, porque son como muchos flancos que hay que trabajar, ¿no? Trabajar la cocina, la cocina común, lo que llamamos la cocina verdadera en la casa, el rescate de recetas. Son un montón de ideas y de propuestas que hay que ir trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Perla Erro. No sé si querés dejar alguna red social de contacto, y si no, también Caliza, que es la cátedra, las cátedras libres de soberanía alimentaria. Cuando te hablaba de esos espacios, te hablaba de Caliza, del Museo del Hambre, que es un lugar también donde se promueve la soberanía alimentaria. Y bueno, después te voy a pasar otras ideas. Algunas pequeñas, por ejemplo, producciones artísticas de libros para niños donde se trabajan estos temas. Y bueno, muchos libros más que están haciendo cosas interesantes. Muchísimas, muchísimas gracias. Era Perla Erro. Ella es cocinera y educadora por la soberanía alimentaria. Y seguimos con más soberanías. Os juremos con gloria a vivir. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.